No pudo ser posible No, yo no fui por él Me decía mi intelecto Venía en el sueño que Yo miraba que ese rostro El silencio inclinó Eso fría la agonía Por el mundo pescado Pero él bajó A las profundidades Y las llaves Del lado estomó Y después de tres días Víctor Loco triunfó Pero él bajó A las profundidades Y las llaves Del lado estomó Y después de tres días Víctor Loco triunfar Y después de tres días Víctor Loco triunfar Y después de tres días Víctor Loco triunfar Me dio la gran entrada Y después de tres días Y después de tres días Víctor Loco triunfar Víctor Loco triunfar Y después de tres días Víctor Loco triunfar Víctor Loco triunfar Víctor Loco triunfar Víctor Loco triunfar Vorace Víctor Loco triunfar Víctor Loco triunfó Víctor Loco triunfar Víctor Loco triunfar